Hello, hello, aquí Jessy Núñez nuevamente de Amazing Cakes by Jessy, bienvenidos a su canal, su casa a continuación vamos a hacer un pastel con esta monita que es un afro, baby afro lo primero que hicimos fue imprimir la imagen, van al internet y buscan la imagen que más les gusta y este es tamaño carta, de hecho casi todas van a ser tamaño carta porque es la más grande que hay entonces vamos a cortar ahora sí por la orillita, fíjense que estoy bien contenta porque ya al fin mi teléfono pudo grabar el vídeo sin estar pari pare cada segundo, pues sí les decía que estoy bien contenta porque ahora sí ojalá ya siga funcionando para estar grabando vídeos, grabé este y grabé otro miren ahora vamos a pegar nuestra monita en un pedazo de fondant con cmc para que las colitas cuando ya seque la imagen se quede así como paraditas y estos pasteles se ven bonitos, este que yo hice es de 50 personas es el molde número 10 y el molde número 7 y se me hace que en un de 30 personas, de un 8 y un 6 se va a ver más bonito entonces lo primero que hice, miren, fue que la pegué con toy así como que completa, así entonces no me convenció y lo que hice fue que la trocé, ahí se fijan, ahí está donde la quité entonces primero puse una parte les recomiendo que pongan una parte primero miren y luego ponen la otra más para abajo sirve que la monita se vea un poquito más grande de hecho al imprimirla pueden hacer un poquito las piernitas más largas de la parte así como que de abajo para que las piernitas queden un poquito más largas bueno, entonces ya después de que la corté y la puse en dos partes la carita hasta la cintura arriba y las piernitas como el holancito del calzón, del pañal o lo que sea para abajo entonces empecé a cortar tiras con el tiralilas y empecé con una herramienta la que están viendo acá en un lado en la mesa, la rosa hacer los rufles en la orilla y plizamos plizamos, plizamos, plizamos y hacemos como un abanico lo prensamos así como lo juntamos poquito para que se haga en forma de abanico y luego ya lo vamos a empezar a poner lo vamos a empezar a poner de atrás hacia adelante aquí yo lo estoy trabajando como al revés la monita aquí en el vídeo se ve como al revés pero no, yo estoy trabajando del otro lado bueno, entonces con unos picadientes se van a ir ayudando para que lo lances, cuando ya sé que quede así como paradito no como ampón porque si no, no van a poder ahí está, miren entonces plizan, cortan y ya saben, empiezan de la parte como de atrás del pañal, del calzón o lo que sea para llegar a la cinturita aquí nos pasamos un poquitito más con el holán por enfrente poquitito, nada más miren así y luego pues se ayudan como les dije los picadientes para que no, no batallen miren miren bueno, aquí continuamos vamos a batir el negro este es barecrim para ponerle los risitos ustedes pueden usar el royal icing o lo que ustedes quieran pero yo les recomiendo el royal icing o el barecrim el royal icing pues lo que va a ayudar es que se va a poner durito y no se va a caer y este pues si lo tocan si se les puede venir pero quedó igual de bonito vamos a utilizar esta duya que es una duya así como redonda como un círculo con unos dientititos bien menuditos alrededor que siempre se me olvida como se llaman las las duyas que número tienen aquí miren ya sea que hagan así como piquitos o pueden hacer como un circulito aquí el error que cometí yo y que ustedes lo pueden hacer bien es que yo llené todo lo que viene siendo el cabello todo, todo, todo lo negro todo el pelo el copete todo y no chicas no es así entonces es para que aprendan de mis errores también ustedes lo que viene siendo la partidura y la parte de enfrente así como cuando se hacen una cola y que les queda aquí restiradito alrededor como de pues si de la frente que se ve el pelito así como estirado para atrás ahí no va no va este este pelo estos chinitos porque los chinitos se supone que nomás son las colitas que están arriba entonces para que no la vayan a regar como yo que se pongan truchas caperuchas entonces lo que van a hacer yo tuve que quitar todo y a mi nada me costaba borrar ese pedazo y empezar aquí pero quiero que aprendan de lo que de donde yo la riego entonces lo que hice aquí fue que quité con un cuchillito completamente todo y si se fijan ahora sí en la parte que viene siendo aquí la partidura aquí miren déjenle señalo esto de aquí si se fijan estoy tocándolo no tiene betún entonces nomás es estos así como arriba en pues los risitos que se hacen al agarrarle dos colitas ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner el dorado en el vestidito estoy poniendo nomás dorado en la orillita con un pincel chiquito y con la pintura que siempre uso color oro especialites se llama especialites algo así y jola no me acuerdo divine especialites ay tengo sueños chicas acuérdense que este video se ha editado no crean que estoy aquí bosteceando y durmendome haciendo el pastel chicas ahí ni me acuerdo ni sueño tengo y este pues el vestido yo lo quise hacer blanco el de la foto era dorado entonces yo lo quise hacer blanco con doradito en las orillas pero ustedes lo pueden hacer rosa morado ponerle moñitos morados imprimir otra monita como ustedes quieran ya es su diseño estos pasteles casi siempre por lo regular van solos no llevan como muchos detalles yo al final van a ver unas fotos que le puse unos círculos rosas y dorados porque le mandé fotos a la señora me dijo que si le podía poner algo para que no se viera tan pelón pero pues de hecho estos pasteles así son no muy muy como pues sin tanto detalles simples no pero se ven bonitos y bueno pues ni modo le pusimos y si me gustó como quedó aquí utilicé este molde de silicón de la marca marvellous no sé cómo se diga pero lo compré en ebay están bien caros estos estos moldes pero son buenísimos no me acuerdo el precio pero si están caritos pero es muy muy buen material y y salen bien rápido miren aquí claro que mi cms ya tiene poquititos mi cms mi fondant tiene poquitos ms para que salga más más rápido todavía entonces aquí lo puse en cámara no lenta pero normal para que lo apreciaran un poquito más mejor antes de que lo hiciera como rápido miren de aquí nomás lo saqué y ya aquí pues ya lo estoy haciendo más rápido porque porque pues eran muchos no podía estar haciendo lo mismo cada ratito entonces ya con uno que aprecien bien al normal sin apresurarlo sin ponerle ponerle en modo rápido pues es mejor no hombre cuando grababa los videos de un minuto y luego que los tenía que editar pues olvídense no me dejaba ni respirar ni ni hablar ni desahogarme miren entonces aquí está miren aquí voy a hacer yo creo que otro más lento entonces lo pongo lo meto así con las mismas manos como lo apachurro como que quiero rellenar bien el el molde miren hay gente que usa el rodillito y lo aprensa y pues ya caqué en su estilo yo lo único que hago es que meto bien 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 lo ya paso el cuchillito mágico quito todo todo ese borde ya después de que lo quito miren le quito todavía un poquito de exceso con el cuchillo ya después de que le quito todo el exceso por todos lados quito bien la rebaba que es como el sobrante que sale en los laditos aliso bien con mis dedos trato de meter todo el exceso si se quedó poquito para adentro y miren aprenso bien con mi mano para que queden bien bonitos no van a salir todos feos todos greñudos todos chiriscos porque pues se van a ver mal bueno entonces ya después de estarlo ven y cuánto dure con ese y en la cámara cuando lo pongo bien rápido acabo como en un minuto todos y no chicas tienen su tiempo aquí con cuidadito lo vamos a ir despegando uno con el otro ahora vamos a pintarlos con este colorcito dorado ya saben que yo uso este botecito siempre lo tengo así ya ya nomás le estoy echando alcohol se seca y le echo poquito alcohol y ya vuelve a jalar igual es más fácil pintarlo aquí en el tapete que en el pastel porque en el pastel si se puede pero es bien detallado uno para que no manchen en el pastel miren aquí van van a ir estas cositas ya que ya está seco entonces nomás es cosa de irlos poniendo y como estos van de un solo lado procuren siempre poner en los en la parte de enfrente chicos pongan siempre por decir ponen una tira arriba y abajo en la parte de enfrente y luego las dos de los lados ya para que el pedacito que les va a faltar quede para atrás porque aquí yo lo hice mal pero por eso les paso bien los tips miren aquí ya me percaté de eso entonces puse primero el el primero arriba pero hasta se me manchó porque ya me había equivocado miren ahí está entonces así había quedado este ya nomás le faltan los moñitos y la señora decía ay no que está muy liso muy pelón necesito más acción más movimiento más cachiruleado algo aquí vamos a hacer el moñito que por cierto cuando iba ya a entregar el pastel pues no se me cayó un moñito y la luna se lo comió eso me tuve que poner a hacer otro miren aquí hacemos unos plieguecitos chiquititos y pues hacemos el moñito normal tengo unos cortadores pero quise hacerlo así con la mano ya después de la que los tenemos cortamos unas tiritas chiquititas y estos van a ser los listoncitos que van a colgar en los moñitos de su cabecita estas monitas también tiernas bien hermosas de hace mucho que quería hacer uno qué bueno que me lo pidieron miren aquí vamos a colocar los moñitos moñitos miren cómo cambia qué bonita se ve ya con esos moñitos allá atrás tengo otro pastel rojo de martin remy martin martin remy martin o algo así una botella de de vino miren ahí está así era miren así de este lado como debería haber estado el pastel yo no sé por qué salió del otro bueno chicos y pues es todo espero que les haya gustado servido por favor los invito a que leen like al video al final van a ver las fotos como quedó ya con su nombre y sus círculos bienvenidos a todos los nuevos y no olviden dejarme sus comentarios y como siempre les digo los espero hasta el próximo video